Bueno, qué tal amigos, este es un Facebook Live, hoy es 4 de julio, nosotros somos como los padres de la patria, aquí estamos Jefferson, está también por allá Washington, está por allá Lincoln, está por acá Abraham y Lincoln, Bill Clinton y bueno, y WM, cero maricoteo. La voz, entonces nosotros estamos acá compartiendo el 4 de julio entre los panas, y qué es lo que vamos a hacer, bueno ahorita vamos a una partida de dominó, cuidado con el que tenga la cochina, happy 4th of July my friends. Bueno, te voy a hacer la que siempre hacemos pues, eso la voy a cambiar ahora el mes que viene. 1.935, un pabellón de condenados a muerte reúne a unos guardias respetuosos de la dignidad humana, un cobarde patán que grita y golpea con sus miserias, y al hombre que con su nobleza cambiará el destino de todos. Tom Hanks, Michael Clark Duncan, Michael Jeter, milagros inesperados, este mes por HBO. Bueno, Valdemar, ¿cómo te fue en Venezuela? Wow, Venezuela de verdad, me siento bien complacido de haber compartido con toda mi gente, mi familia allá en Venezuela, con la gente de Unión Radio, le mando un beso, un abrazo a toda la gente del Meliá Caracas, qué clase de hotel, 5 estrellas, Meliá Caracas, se los recomiendo ampliamente. Bueno, mi pana, mi gente, de verdad, para mí un placer haber compartido un mes, 30 días. Bueno, primeramente, de verdad, despedirme con esa emoción, esas ganas de haber querido quedarme allá en Venezuela, pero obviamente yo estoy en otros rumbos. Un saludo para mi gente en Venezuela, un saludo para todos los que, de alguna forma, compartieron un momento emocionante conmigo, la gente del Meliá, la gente de Unión Radio, mi familia, todos mis amigos. De verdad, un abrazo enorme, porque me hicieron sentir en mi casa nuevamente estos 30 días en Venezuela, fueron maravillosos. Se me salieron las lágrimas cuando el avión arrancó hacia Miami y dije, Venezuela, te amo, te adoro, eres lo más bello que hay. Un saludo enorme a toda la comunidad venezolana, donde quiera que estén, a mis panas venezolanos, esos panas, tú sabes, ser un tipo papeado, todo con rústico, y a toda esa gente que le gusta ir y bañarse en el Pozo del Cura. Se les quiere, happy 4th of July, feliz 4 de julio y mañana, 5 de julio, día de la independencia de Venezuela, los queremos con el alma.